... Con mucha alegría y mucha expectativa porque realmente esta es la quinta edición de la cual la Facultad de Ingeniería es sede del Rally Latinoamericano de Innovación y este año con la novedad que incorporamos a la Facultad de Ciencia Agropecuaria o sea que lo estamos organizando en forma conjunta. Una experiencia realmente innovadora como se lo denomina. Está convocando a más de 100 sedes en toda Latinoamérica. Muchas universidades argentinas participando también. El objetivo básico del Rally obviamente tiene que ver con las ingenierías, tiene que ver con la innovación y podríamos decir que hay una parte ahí dura que se relaciona con que nuestros alumnos demuestran las capacidades y habilidades que tienen que ver con la ingeniería. Pero hay una segunda cuestión que es muy importante y que tiene que ver con esto de fomentar en los alumnos el trabajo del equipo, el trabajo interdisciplinario y mostrar a través de su propuesta la responsabilidad social de la propuesta, los niveles éticos que la misma tiene y la sostenibilidad en el tiempo de la propuesta. Así que en realidad esto es lo más importante. Parte de lo que se intenta impulsar son la generación de capacidades y competencias en los estudiantes que tengan que ver con el trabajo en equipo, con la innovación que es uno de los ejes del trabajo, con el emprendedorismo. De hecho la red de emprendedores de la UNER está trabajando también apoyando estos eventos e impulsándolo, digamos. Así que muy contentos. Cada equipo tiene que presentar un canvas y un video pitch. Eso es lo que se evaluará y eso que entrará en la competencia. O sea, debería haber una correlación y una coherencia entre el video pitch, que es la forma o la herramienta para mostrar esa propuesta innovadora y se coteja con el canvas, el modelo de negocio. Particularmente el espíritu, lo que se espera de este rally de innovación, que se formen equipos que puedan contribuir desde las diferentes disciplinas, no solo la innovación, sino también desde un punto de vista con un fuerte contenido social, digamos, que se puedan pensar desafíos, problemáticas, y resolverlas, digamos, con un compromiso social, con un compromiso con el medio ambiente, y realmente con un impacto sustentable en las problemáticas que se plantean. ¡Gracias!